Hola chicos, ¿cómo se llama John Diego? Bueno, Loginichabede traje cubre de lista, pues listón, ese de color bellicito, bueno, igual gay, bueno, primero una vez gay fue a la película Lego Ninja Go, ¿recuerdas? Y también Loginichabede recuerda ellos dos, bueno, el Lego Ninja Go lo digan de un traje, así, una guerra, y trae como, como que decirte, como que cubre, como escudo, así, bueno, el Lego Ninja Go cubre como la bomba, y trae, pues algo, porque el Lego Ninja Go traje de sonados, así como, y Fibes, ya, así como de sonado, porque el Lego Ninja Go traje de cara, como guerra, así como guerra, igual gay, igual, junto dos, porque Loginichabede iguales son iguales como gay, o Loginichabede, pero, porque ahí parece como de ojos verdes, y parecen de cejas, así, enojadas, y boca, enojado, así, se graban, se graban, se graban como, así, mmm, ¿tú crees, YouTube? ¿tú crees? Bueno, el Lego Ninja Go, gay, traje un patrón de azulito, igual, Loginichabede, ¿estás bien? Bueno, Loginichabede, digo, ¿por qué? Porque Loginichabede, pues, sí, trae el cabello, antes, antes de la película, lo vi, y digo, ¿por qué? Porque, que hay igual, Loginichabede, el cabello, antes, en la película, el Lego Ninja Go, igual, y la temporada de cartose, igual, el Lego Ninja Go, Así pasa esto, y, ¿qué pasaría? Porque, voy a buscar, ¿qué hay? Mañana, y, entonces, voy, buscaré, preguntaré, y todo, bueno, solo, pregunta, y ya, déjame abajo, comentarios, por favor, YouTube, por favor, toman like, súper, pues, ahora, tú, me quieras, ¿le gusta, Roy, o Yay? Ahí está, el Yay, el Loginichabede, me gusta, de, guante negro, así, yo, está bien, como, te puedo hablar, te puedo hablar de cartose, digo, pues, mi modo, bueno, YouTube, te veo ahorita, bye.